Ahí viene bajando Pablo César Cano, una demostración enorme, aquí venimos con Pablo César Cano, ahí va saliendo Estos son los momentos en los que sale, ahí va la esquina y la verdad que fue una demostración enorme, se tardaron en dar la lesión Sin embargo me parece que al final se hace justicia, unas palabras al equipo de Pablo César Cano, finalmente se hizo justicia, se tardaron pero la dieron Una muy buena pelea, desafortunadamente pasan estas cosas, ni modo pero salimos victoriosos Más tarde estaremos buscando a Pablo César para que nos atienda, felicidades por el triunfo, gracias